Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo análisis, en esta ocasión nos encontramos analizando el Motorola G52 Antes de continuar con el video te quiero invitar a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificación para que así Youtube te avise cuando subamos un nuevo video Y sin nada más que decir, vamos a comenzar Comenzaremos hablando acerca de la pantalla, pues este Motorola G52 incorpora una pantalla OLED de 6,6 pulgadas Además cuenta con una resolución Full HD Plus de 2400 x 1080 píxeles y una tasa de refresco de 90 Hz Además de que incorpora el procesador Snapdragon 680 y 6 GB de memoria RAM En cuanto al almacenamiento, pues incorpora 256 GB de almacenamiento interno expandible hasta un terapai vía micro SD Este Motorola G52 ideal para usarlo en aplicaciones de uso cotidiano y de vez en cuando para jugar desde juegos casuales hasta juegos un poquito más exigentes Pasemos ahora a hablar acerca de las cámaras, pues posee 3 cámaras traseras Contamos con la principal que es de 50 megapíxeles con focal 1.8 Además de una cámara secundaria que funciona como una gran angular de 8 megapíxeles con focal 2.2 Y una tercera lente que es una macro de 2 megapíxeles con focal 2.4 Además la cámara frontal es de 16 megapíxeles garantizándonos tener una calidad muy buena a la hora de tomar fotografía y grabar video Ahora pasemos a hablar acerca de la batería, pues la batería es de 5000 mAh con una carga rápida Turbo Power de 30W Una batería excelente para este Motorola G52 Ya que la batería nos garantiza tener el celular encendido durante todo el día sin necesidad de cargarlo En cuanto a otras características y especificaciones que nos ofrece es un sensor de huellas en el lateral Además de que contamos con una certificación, hablamos de la certificación IP52 Y unos altavoces estéreos de una calidad muy buena para escuchar música o ver videos e incluso películas En cuanto a una función que me ha gustado bastante y que sigue vigente en este celular Es que cuenta con el jack de 3.5 milímetros de audio Además de que añade el Bluetooth 5.2 y NFC Ahora, este celular está dirigido para un sector del gama media-baja Ya que tampoco es un celular muy potente Pero, pues, dependerá el uso que nosotros le queramos dar a este dispositivo móvil ¿En qué precio lo podemos encontrar? Ok, bueno, este precio va variando como siempre del país, de donde estemos Pero alrededor, pues, lo podemos encontrar de unos 3.000 pesos mexicanos 3.000, 3.500 pesos mexicanos Dependiendo de donde lo agarremos, ya sea en línea o en tienda física Recordar que, pues, a veces hay ofertas en tiendas en línea Entonces, pues, a lo mejor lo podemos agarrar con un descuento Ahora, pagar 3.000 pesos por un celular que incorpora un procesador Snapdragon 600, de la serie 600 Si además incorpora, pues, 6 GB de memoria RAM Creo que es algo razonable Quizás podríamos encontrar, a lo mejor Un celular ligeramente superior a este Motorola G52 Por el mismo rango de precio Pero, esta es una buena adquisición si estás pensando en comprarlo Ya que sí nos garantiza tener un buen rendimiento Incluso en la multitarea Sin exigir, obviamente, al celular Al instalarle juegos muy exigentes Ya que, pues, el procesador es un Snapdragon 680 Y no tiene la capacidad para ejecutar estos títulos tan pesados Ahora, sí vamos a poder jugar títulos Como lo pueden ser Bug Mobile Quizás a unos gráficos medios Y no vamos a tener esa experiencia tan premium Pero, es un celular en el que también se puede jugar Y podemos usarlo para lo básico Lo único que, pues, a lo mejor Llama quizás un poquito la atención Es que, quizás, las cámaras no son tan buenas A la hora de tomar fotografía en la noche Pero, de ahí en fuera Creo que el dispositivo móvil Ofrece un buen hardware por el precio Si tienes este Motorola G52 Me gustaría que lo dejaras en los comentarios A ti, cómo te ha rendido en el día a día Si tienes alguna duda acerca de este Motorola Y quieres adquirirlo Y tienes dudas Déjalo en la cajita de los comentarios Que te la estaré respondiendo Suscríbete al canal si te sirvió el video Déjame un bonito like Y sin nada más que decir Nos vemos en otro próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video